Buenas tardes a todas y todos. Hoy jueves 20 de enero de 2022, reunidos para celebrar la segunda sesión extraordinaria del año de este Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En las instalaciones de la Sala de Juntas de las Oficinas de Sala de Regidores en esta ciudad de Tepatitlán, siendo las 12 horas con 21 minutos de este mes de enero del año 2022, celebramos esta segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, convocada por la licenciada Marta Gómez Villegas en su carácter de secretario del Comité, de conformidad por lo previsto en el artículo 28, párrafo primero, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo que en este momento procedo a tomar la lista de asistencia. Licenciado José Jesús Landeros Cortés, en su carácter de titular del órgano de control interno del municipio. Presente. Licenciada Marta Gómez Villegas, jefe de la Unidad de Transparencia del municipio. Presente. Y su servidor, ingeniero José Luis Serna Torres, gerente de gabinete. Presente. Además que en esta ocasión, como invitado al oficial mayor administrativo, el licenciado Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. En razón de que la información relativa es la generada por su área. En virtud de lo anterior, declaro la existencia de quórum y abierta la sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatitlán, proponiendo el siguiente orden del día. Una vez dada la lista de asistencia, punto 2, lectura, análisis y, en su caso, aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-01-2022, tercero, asuntos varios, cuarto, clausura de la sesión. Someto a votación el orden del día para su aprobación. Una vez levantada su mano, se da por aprobado. Aprobado por unanimidad este orden del día, se abre el desarrollo de la sesión del Comité de Transparencia en términos del artículo 9º de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 29, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como 9 y 10 del Reglamento de la Ley de la Materia y el artículo 87.1, fracción 10, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus municipios. Los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y válidos, quedando desahogado el primer punto del orden del día. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura, análisis y, en su caso, aprobación de la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente ARCO-01-2022, solicito a la Secretaría Técnico del Comité, quien se desempeña como jefa de la Unidad de Transparencia, que exponga y dé desahogo a lo relativo del punto 2 de la presente sesión, por lo que le cedo el uso de la voz, licenciada Marta. Gracias. Buenas tardes. Siendo aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a 20 de enero de 2022, he visto para resolver, en definitiva, las constancias que integran el expediente ARCO-UT.01-2022 sobre la existencia de la información solicitada y la procedencia, en su caso, de la solicitud de derechos de ejercicio ARCO del ciudadano solicitante. El Comité de Transparencia del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la Avenida Hidalgo, número 45, de la Colonia Centro de este municipio, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, numeral primero de la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligaciones para el Estado de Jalisco y sus municipios. En lo sucesivo, la ley, en relación con los artículos primero, numeral 3 y 87, numeral 1, fracción 9 de la ley, toma en consideración los siguientes resultados. Primero, que con fecha 10 de enero del presente año, se presentó por comparecencia personal ante esta unidad de transparencia la solicitud de ejercicio de derechos ARCO del solicitante, mediante la cual requiere el acceso de su información confidencial, misma que a la letra se transcribe. Por lo antes señalado, atentamente le solicito que mis datos personales y de la nómina se resuelven tal y como lo estipula la ley. Segundo, que dicha solicitud fue registrada con el expediente ARCO 01-2022, dado el control interno de la Jefatura de la Unidad de Transparencia. Tercero, una vez analizadas, se advirtió que cumplió con la totalidad de requisitos que señala la ley. Pasando a los considerandos. Punto 5, respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Por así permitirlo, el Estado procesal, con fundamento en los artículos 59, numeral 1 y 60 de la ley, se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa, en sentido improcedente. Bajo este contexto, una vez analizada, resulta improcedente la solicitud del ciudadano. La información que solicita no puede ser reservada, en razón de lo siguiente. Si bien es una persona física, tal y como funda y motiva su solicitud, también es cierto que es un servidor público, en funciones. Al ser una persona física contratada con recursos públicos, se deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, su nombre reviste en la naturaleza de información pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º, constitucional, y a la letra A, fracción 1. A su vez, se advierte que el servidor público solicitante no se encuentra adscrito o dedicado a actividades en materia de seguridad, por lo que sus datos no son susceptibles de considerarse como información reservada. También resulta conveniente mencionar que los datos que en la nómina de los servidores públicos se publican son de carácter público, en virtud de ser información fundamental, establecido en el artículo 8º, fracción 5º, inciso G de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Jalisco y sus municipios. Al respecto, los lineamientos generales en materia de publicación y actualización de información fundamental abundan sobre los elementos que los sujetos obligados deberán publicar para dar cumplimiento al inciso antes señalado. A, nombre del empleado, B, departamento o área de inscripción, C, percepciones brutas, D, deducciones previstas por la ley como impuestos y contribuciones sin aquellas que tengan carácter de personal y sean, por tanto, confidenciales. Inciso E, percepciones netas. Por otra parte, para el cumplimiento de la información señalada en el artículo 8º, fracción quinta, la información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende, inciso I, la información de versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen. Declaración de situación patrimonial. El órgano interno de control publica los datos de nombres de la dependencia, nombre del servidor público, para su cabal cumplimiento bajo los criterios de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones contenidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la ley general emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Y, en base al criterio de la ley general de transparencia, el artículo 70, fracción 12, determina la publicación de denominación del puesto, denominación del cargo, área de adscripción, servidor o servidor público, y a toda persona que desempeñe un empleo, nombres, el primer apellido, segundo apellido y entre otros. De lo anterior se desprende que no le asiste la razón, ya que queda demostrado que el nombre de una persona física es un dato personal. Sin embargo, tratándose de servidores públicos, su divulgación se encuentra debidamente justificada. En atención al interés público que se sobrepone el derecho de privacidad en beneficio de la transparencia y rendición de cuenta, atendiendo al principio de legalidad previsto en el artículo 3º de la ley de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Jalisco y sus municipios. No omito mencionar que el tratamiento que se le da a los datos personales en posesión de este sujeto obligado son los establecidos en el aviso de privacidad integral, mismo que se encuentra publicado en nuestra página web, en el enlace que se proporciona. Por lo que se resuelve, en el punto 2, se da respuesta a la solicitud que hoy nos ocupa en sentido improcedente por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de conformidad con el artículo 60 de la ley. Gracias, presidente. Gracias, licenciada Marta. En base a lo que ha expuesto la licenciada Marta, pregunto al oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre Muñoz, si tiene algún comentario al respecto en virtud de ser su área la que proporciona estos datos. Pues, como oficial mayor administrativo, mi comentario sería en el sentido de que no, en la oficina no puede modificar, quitar o agregar ningún dato diferente a lo que se publique a través de transparencia, ya que todos los servidores públicos somos sujetos obligados. Esto es cuanto. Gracias. Gracias, licenciado. Bien, pues, una vez externado también la opinión del oficial mayor administrativo, integrantes del comité, vamos a proceder a la votación en el sentido de que sea improcedente o procedente. Por lo tanto, les pregunto por la primera opción, quien esté a favor de que este sea en el sentido improcedente, levanten su mano y sírvanse manifestarlo. Tres votos, correcto. Ya no tiene caso preguntar por el dato de si fuera procedente, ya que de los tres votamos de manera unánime. En vista de que tenemos una votación económica que declara improcedente esta propuesta, se aprueba de manera unánime la resolución de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO relativa al expediente interno ARCO-01 diagonal 2022. Acto seguido, procedemos todos los miembros integrantes de este comité a firmar dicha resolución. por lo que instruyo a la Secretaria Técnico para que lleve, perdón, procedemos con las firmas. Ahorita le marco. Eso está. También eso está. le marco. Un saludo Gracias. 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 Bien, continuando una vez firmada esta resolución y en virtud del acuerdo tomado por este comité, instruyo a la secretaria técnico para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la notificación de dicha resolución a quien fuera solicitante, a través de los medios legales correspondientes. En lo que respecta al tercer punto del orden del día, pregunto si hay asuntos a tratar. Ninguno. No hay ninguno. Bien, al no haber más asuntos a tratar, doy por clausurada la sesión de esta segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este Gobierno Municipal, siendo las 12 horas con 37 minutos del día en que se actúa. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Buen día. Buenos días.